Me inventé una sevillana Para poderla bailar Para poderla bailar Porque si entras en Youtube En todas hay que pagar Porque si entras en Youtube En todas hay que pagar Canto la mía Bailo con venta Todo muy segura Llega la mía primera Te agarra por la pintura Me doy prisa en colocarme La segunda suena ya La segunda suena ya Me doy prisa en colocarme La segunda suena ya Me doy prisa en colocarme La segunda suena ya La segunda suena ya, el ratón dice que pise, no se me vaya a olvidar El ratón dice que pise, no se me vaya a olvidar Mira qué gracia, mira qué ganas, mira qué arte Tiene esta nueva rica, un poco hechada para darte La tercera, el taconeo, ay madre, cómo saldrá Ay madre, cómo saldrá, la tercera, el taconeo, ay madre, cómo saldrá La tercera, el taconeo, ay madre, cómo saldrá Ay madre, cómo saldrá, parece que piso nueces o pa' celular Parece que piso nueces o pa' celular Esta música, desde Navarra a Andalucía Desprende mucho cariño por esa tierra bendita ¡Ole Andalucía! Y ahora me entra la fatiga Pues la cuarta viene ya Pues la cuarta viene ya Y ahora me entra la fatiga Pues la cuarta viene ya Y ahora me entra la fatiga Pues la porra viene ya Pues la cuarta viene ya Una vuelta y más vueltas Casi acabo marea Una vuelta y más vueltas Casi acabo marea A ver Ay cuánto duende Cuánta destreza Cuánto salero A la cuarta que yo tenga Al baile que tanto quiero ¡Ole la gracia navarra y andaluza! No he querido hablar al principio Para el que quiera cortar luego aquí Cuando esté bailando o ensayando Pues que corte Pues nada, que es en serio lo que dice la canción Que me bajaba una sevillana a YouTube Para bailarla entera porque me lo pedía la gente Y en todas que si derechos de pago El YouTube poniéndome pegas No las pegas que ponen Esta canción tiene copyright Pero si no monetiza no hay problema No, en estas me ponían muchos problemas Y no me dejaban subir Así que me la he inventado yo Ahí se queda Cogerla a todo el mundo que queráis Gratis, para toda la vida Y hoy os la enseño así cantada Y mañana la bailo ¿Os parece bien? Porque si no, no hay otra cosa Hasta que meta otro repertorio Esto es lo que va a haber hoy y mañana Espero que os guste Besicos Los andaluces y andaluzas que me perdonen